¡Pues Dios mío es el primo de Fenix! Bueno, primera cosita a resaltar, tenemos nuevo lobby, la manera de ver a nuestros jugadores, a nuestros agentes favoritos, tenemos a Jet, tenemos a Zyper, tenemos a Fenix, tenemos a Viper, tenemos aquí al nuevo personaje más conocido como Yoru. Yoru, nacido en Japón, abre agujeros en el tejido de la realidad para infiltrarse tras la línea enemiga sin ser visto. Utiliza el engaño y la agresividad por igual para acabar con sus objetivos antes de que sepan qué ha pasado. ¡Mmm! ¡Buenista! Con la C tenemos, engaño. Equipa un eco que imita el sonido de pisadas cuando se activa. Punto ciego. Equipa para arrancar un fragmento dimensional inestable de la realidad. Dispara para lanzar el fragmento, lo que activa un destello que se carga el impacto contra una superficie sólida. Infiltración. Cuando lo equipas preparas un vínculo de grietas, cuando disparas lo lanzas hacia adelante y puedes alternar el modo de disparo para colocarlo en el sitio. Activa para teletransportarte a la ubicación del vínculo. Y por último tenemos la ulti, se llama viaje interdimensional. Cuando lo equipas, una máscara te permite ver entre dimensiones para adentrarte en la dimensión de Yoru. Los enemigos que estén fuera no podrán verte ni hacerte daño. Vale, en cuanto al contrato de Yoru podemos encontrar un graffiti, una tarjeta que está bastante chula, tenemos un título infiltrado y otro graffiti en movimiento. Está bastante guay, está bastante, bastante guay. Y luego en el rango 5 desbloquearíamos a Yoru o a la gente Yoru. Vale, en este caso tenemos un llaverito, súper chulo, es como una bolita así que gelatinosa, parece de ser de gelatina. Se va moviendo, bastante chula. Tenemos otro graffiti que pone Yoru, muy guay. Otro título, desenmascarado. Una tarjetita. Y por último tenemos un aspecto de la sheriff. Está bastante guay, es como si fuese la boca, ¿no? Como si fuese una máscara. Supongo que tendrá que ver con la ulti, es bastante probable. Oh my god, el pase de batalla. Termina en 43 días. Este nuevo acto tendrá fin en 43 días y aquí tenemos el nuevo pase de batalla. Vale. Ay, Dios mío. Mirad esto, pero ¿y esta bulldog? Está bastante guay, ¿no? Vale. Rano 2. Una jirafita. No, está de chula. No sé si tendrá que ver con algún mapa nuevo. No, ya lo sabremos prontito. Tienes puntos de radianita. Una tarjeta infinity. Vale. Uh, escobetita. Y en las recompensas de capítulo gratuito tenemos una tarjeta y... Uh, uh, un título great, right, right. Después tenemos este graffiti de GG. Otro graffiti de un perrito. Juntos de radianita. Tenemos una tarjeta brote. Muy bonita. Y esta ghost. Uh, mama. Qué bonita. Es como si tuviese veneno, ¿no? Mira, bio, bio, bio. Los venenitos de Viper aquí dentro. Molaría un montón que lanzase en vez de balas como... De veneno, ¿no? Molaría mucho. Vale, y en recompensas gratuitas del capítulo... Tenemos esto. Muy bonito, es de color morado. En los anteriores casos había verde, había amarillo, había azul, si no me equivoco. Vale. Otra tarjetita. Ojo, yo estoy con este graffiti. Por favor, no más escopetas. No más pangolines escondidos que te matan con escopetas, por favor. Radianita. Pero aquí tenemos el amuleto salero. Me encanta. Si os acordáis, uno de los grafitis que teníamos en los anteriores actos era como una especie de salero. Tú lo grafiteabas y la hacía así. Pues esto es muy parecido a eso. Mola un montón el amuleto, la verdad. Se ve muy guay. Y luego tenemos esta shorty. Que es bastante como de grafitis, ¿no? Así como de calle con tentáculos. Bang, por dos. Bang, bang, boom. Mola, mola bastante. Está bastante guay. Recompensas de capítulo gratuito. Sin suerte. Esa soy yo. Y más puntos de Radianidad. Luego, por otro lado, tenemos por aquí una espectre. ¿Ok? Tenemos una tarjeta de Yoru, que es bastante bonita. Está bastante guay, moradita. Mola un montón. Un graffiti de un pollo cibernético. Y aquí tenemos... ¡Ojo! Vale, tenemos otra escopetita con el mismo aspecto que el anterior Ghost. Así como con veneno por dentro. Como con bolitas de veneno. Si tuviese el líquido dentro, me voy a montar. En este caso, un graffiti. Hacia C. Vamos para C. ¿Otro graffiti? No. No te creo. Creo que no soy la única persona que tiene la manía de acuchillar la pared antes de empezar una ronda. Vale. Me gusta este graffiti. Me gusta mucho. Diez puntos de Radianita. Un amuleto de un cangrejo. Con un cuchillo. No me lo puedo creer. Estos cangrejitos, si no recuerdo mal, están en Split. En la parte de B. Hay un cangrejito de estos gigantes mal amantado. Pues con el cuchillo aquí. Top ancho. ¡Oh! ¡Qué mono! Un graffiti de un arándano. Un conejo con un arándano. ¡Chulo! Ojalá vaya un amuletillo con este personaje. Mola un montón. Ok. Pasamos. 25. ¡Au! Tenemos otra de las skins grafiteadas. En este caso es la Operadora. Me gusta un montón. Tiene aquí el detallito, si os fijáis, de la mascarita del nuevo agente. Mola un montonazo. Ok. Y en este caso las recompensas de capítulo gratuito serían tarjeta versus victoria más derrota. Radianita. ¡Qué bonito! Un grafitito de un corazón. ¡Qué mono! Más radianita. La rumba. ¡Qué bailen! ¡Qué salada! Se mueven, muelen un montón los garfitis que se mueven. Sí que es verdad que hay algunos que son bastante molestos porque tienen sonidos. Pero en este caso yo creo que este... Espero que no tenga musiquita. La tarjeta esquema de Ares. Una de Ares. También. Que tiene como por dentro veneno. Mola un montonazo. Y luego por aquí tenemos la muleta. ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto mola un montón. Bueno. Está guay. Está guay esta muleta. Me gusta. Rango 31. Tenemos la tarjeta versus omen masaje. Es verdad. Está aquí como en duelo, ¿no? Mola un montón. 10 puntos de rabianita. ¡Oh! Creo que acabo de descubrir mi nuevo amuleto favorito. Amuleto herencia... Am... Amuleto herencia ancestral. Huele un montón. Graffiti bridge o no bridge. Ser o no ser. Esa. Es la cuestión. Ahora aquí tenemos la guardian infinity. Como la bulldog y la espectre. Juraría que estaban en este pase. Bulldog y espectre con el mismo aspecto. Está bastante guay. Así como brillantitas. De color verde. Tenemos 10 puntos de rabianita. Y el título de novato. ¡Oh! Graffiti. ¿Qué ha sido eso? Mola un montón. Mola un montón. Está muy bonita Jetta aquí. Mola un montón. Luego tenemos este amuleto. Vale. Es como de icebox, ¿verdad? Es como unas cajitas de icebox. Molan un montón. Es como un iceberg. Mola mucho. Está bonito. Luego tenemos la tarjeta de puente entre mundos. Qué bonito. También grafiteada la Odin. Con el mismo aspecto que el operator. Y la Odin. Mola un montonazo, la verdad. Me gusta mucho este estilo. Es como muy grafitero. Mola. Mola bastante. Está bastante, bastante. Vale. Y por último. Graffiti radianita peligrosa. Esto está en las recompensas gratuitas del capítulo. Vamos para adelante. Rango 41. 10 puntos de radianita. Rango 42. Tarjeta de Chill Joy. Esto me suena... Es familiar, ¿no? Es como si estuviera ahí escuchando lo-fi en su casa con su café. Mola un montón. Mola mucho. Me pega mucho. Es muy Chill Joy. Graffiti picante. Graffiti menos 40. Que a muchos nos ha pasado de meter unos cuantos balazos y que le hayas quedado 140. O incluso 148 y se haya quedado dos de vida. Eso fastidia mucho. Luego tenemos otro de los aspectos de Infinity. Mola mucho. La verdad están bastante bonitos. Tiene aquí como un detallito en rojo. Está bastante, bastante bien. Y... Un amuleto. Luego Kingdom. Vale, vamos por delante. Uh. Graffiti elige mi arma. No me lo puedo creer. A ver. ¡Ah! Otra vez. ¡Andan! ¡Vamos! Amuleto. Ojo. Vale, muy guay. Tarjeta adquisición corporativa. Muy chula también. Radianita. Y aquí tenemos en el rango 50 el cuchillo de este acto. El cuchillo con veneno. Me mola mucho, 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 mucho. Me gusta mucho el contraste entre el amarillo y el negro. Y que tenga el detallito del veneno por aquí dentro. Mola un montonazo. Vale, recompensas de capítulo gratuito. Una Classic. También con el aspecto de Infinity. Está bastante guay porque la Classic además es una obra bastante usuada. Y después tenemos la tarjeta de paradoja de Radianita. ¡Ah! ¡Que hay más cosas! Yo no las había visto. Salero. Paran, pan, pan. Paran, pan, pan, pan. Pero, pero. Radianita, Radianita, Radianita. Y aquí tenemos la tarjeta infinita de otro color. ¡Esto no lo había visto yo! ¡Qué mono el salero! Es diferente. Es como de oro. Vamos a desbloquear todo el pase de batalla para ver cómo son las armas in-game. ¿Cuál era ahora? ¡Eta! ¡Wow, wow, wow! ¡Que tiene varios colores! ¡Oh, oh, oh! ¡Mama! Esta es la surgi del pase. ¡Oh, que en el aspecto también tenemos varios colores! Me gusta este ser más bonito, diría. O el rosito este, que es como moradito. Muy chulo también. Vamos a equiparlo. Qué bonito, qué, eh, eh, bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es este pack. ¡Oh, por favor, mirad esto! Y el cuchillo, el cuchillo de este pase. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal!